Hoy en un día importante, puesto que se cierra la elección de los comisarios, hemos tenido ocasión de compartir con Miguel Arias Cañete, junto también al vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, una conversación política en la que le hemos hecho saber que dentro de sus futuras responsabilidades la provincia de Castellón tiene muchísimas demandas en materia de energía, en materia de cambio climático, hay muchos sectores estratégicos de nuestra provincia que se ven afectados por las directivas europeas en materia de energía y creo que es decisivo el compromiso que el comisario Cañete ha mostrado con la provincia de Castellón en su etapa de ministro y en su etapa también al frente de responsabilidades políticas, hoy se materialice también al lado de los sectores productivos y ya hemos fijado una primera reunión para poder empezar a hablar de agendas, de contactos que nos permitan a los sectores de la provincia de Castellón beneficiarse de un contacto que a través de las instituciones europeas pueda beneficiarle en la mejora de su competitividad.